Ejidatarios del municipio de Ánimas Trujano bloquearon la carretera federal 175 Oaxaca-Costa tras el enfrentamiento que se dio este lunes con los ejidatarios de San Juan Bautista La Raya, el cual dejó como saldo un promedio de cinco personas lesionadas, esto por la disputa de 693 hectáreas ejidales. A decir del comisionado ejidal de Ánimas Trujano Bartolo Melchor Martínez, este enfrentamiento se dio tras el incumplimiento de la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría Agraria para certificar las hectáreas a favor de esta comunidad. Eso ya está en proceso, ya nomás vamos a terminar la asamblea de la ADA, que es la aprobación de gráficos planos y ejidatarios, eso es lo que está pidiendo la comunidad, que se certifique el ejido, que ya está avanzado el programa, todos los predios y parcelas ya están medidos, llevamos siete años atorados y empantanados con este programa que no lo hemos podido sacar, si ustedes se dan cuenta el ejido, todos los ejidos vecinos que colindan con nosotros ya están certificados y nosotros no. Cabe destacar que la semana pasada los ejidatarios de Ánimas Trujano acudieron a San Juan Bautista La Raya para el rastreo del camino, sin embargo detuvieron la maquinaria, lo que provocó que esta disputa añejas resurgiera. Ánimas Trujano cuenta con la resolución presidencial que certifica las tierras, sin embargo en 1947 San Juan Bautista La Raya se separó administrativamente pasando a ser agencia del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. La molestia de ellos empezó desde que se les quitó por elección de asamblea, el consejo de vigilancia se nombró ya en Ánimas Trujano, entonces por ahí está el primer berrinche que hicieron, se inconformaron pero pues afortunadamente todo se hizo bajo un marco legal agrario que no pudieron impugnar, no pudieron hacer nada porque estaba bien elaborada el acta. Por su parte el presidente municipal de Ánimas Trujano, Manuel López Cervantes, aseguró que La Raya se encuentra en los terrenos ejidales de su comunidad, sin embargo han hecho trabajo sin notificarlo, lo que ha afectado en los últimos días las relaciones municipales. Afortunadamente aquí están integrados los diferentes grupos, están tanto el grupo que me respalda como el grupo opuesto, pero están trabajando de manera conjunta, están aquí luchando por los derechos de la población, de la comunidad y la verdad no es parte del problema electoral, yo creo que este es un tema agrario más que nada y lo vamos a resolver también con las autoridades agrarias en su momento también y sobre todo dejar muy en claro que Santa Cruz, Jodocotlán, no tiene nada que hacer en los ejidos de Ánimas Trujano. Aunque sea agencia de... Sí, sabemos que administrativamente se reje con ellos, pero les vuelvo a repetir, están dentro del ejido de Ánimas Trujano y yo creo que es inalienable, intransferible el ejido, entonces yo creo que sabemos que pertene a la comunidad y la ciudadanía se siente con el derecho de defenderlos. Con imágenes de Rafael Vargas informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias!